Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Sixage! ¡Estamos con Pablotas! ¡Mira qué personajito que tiene! ¡Cucha, cucha, cucha, cucha! ¡Toma! Y la irlandesa Thorn ¿Qué tal, Pablete? ¿Cómo estamos? ¡Bien, muy bien! La verdad, el work de UPAG, territorio remoto Así es, Pablete, a los honores, vamos a ver en este caso en exclusiva Somos las únicas... Es mentira, ¿no? Hay mucha gente que ha probado todo esto Pero bueno, somos las únicas personas ahora mismo jugando a esto seguramente Bueno, vamos a ir por la zona de garaje, ¿vale? Vamos a empezar de abajo a arriba Lo primero que todo, bueno, lo has comentado antes, lo que pasa es que me he trabado y hemos chapado, ¿no? Sí, sí, la he dado la cuenta Aquí hay una ventana, aquí hay una ventana, ya no la hay Y mira, todo el garaje ha cambiado, me lo juro Sí, vale, vamos a comentar esto antes que de nada, ¿vale? Pero bueno, en resumen, todos los mapas que están haciendo son mapas envitaminados En plan que son súper limpios, lo hacen los pasillos y todas las cosas mucho más grandes Y me mola, ¿eh? Como están haciendo todo esto Vale, hay dos puertas aquí, ¿verdad? Sí, fíjate, el garaje lo han puesto a la mitad, literalmente Antes todo esto era la zona de garaje Ahora, pues han puesto puertas y demás Sí, han chapado, hostia, esta defensa aquí y tal, con castle y tal, mola, ¿eh? Sí, 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 sí Fíjate, antes esta ventana tampoco estaba No, de hecho, había aquí una puerta Eran dos puertas, claro, era una izquierda o otra derecha Esta era para compresor Sí, 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 total Fíjate, aquí han puesto una barra y todo Uy, es verdad Un duro y un solo pollo, amigo Sí Qué guay Esta zona es mucho más amplia, así, total Es lo que tú has dicho, literalmente el mapa es mucho más limpio Lo han abierto muchísimo Y ahora la... Es que, fíjate, muchísimo más lejos ¿Te acuerdas que aquí estaba el freezer? Sí Ahora lo han puesto como un pasillo, literalmente Mira, esto sí que la han mantenido El tema del porrazo del camión en la esquina Solo que esto estaba en una tiendecilla Al lado de la tienda de campaña Exactamente, claro Vale Vamos si querés, así, hacia... Bueno, por la derecha Y vamos... Sí, vamos por toda la parte de abajo Mira, la zona de barra tampoco ha cambiado mucho, realmente Mira, aquí han puesto una puerta, ¿no? Esta zona... Intentad pegar muchos cuchillazos, ¿vale? No va a ser que me pegue dentro de la boca Espera Espera Espera, antes una puerta principal Antes había una puerta doble aquí Sí, era una puerta doble Aquí otra y ya está Pero... Era literalmente eso Exactamente igual Sí Vale Por cierto, en el tiburón creo que no se puede subir, ¿vale? Vale, la aleta esta no tiene física En plan de que se te caes Claro, y aquí han hecho antes... Han hecho más de lo mismo como garaje Tipo, lo han separado La zona de tiburón ahora está separada con la de cocina, ¿sabes? No sé lo que tú has dicho, tío Me recuerda mucho el reward de esa frontera y demás Es exactamente igual Sí, creo que van a hacer exactamente lo mismo en todos O sea, van a limpiar objetos del mapa para más rendimiento Que por cierto, ¿a cuántas FPS vas? Porque yo vi a 230 Pues no, sí, tío Pero sí que es cierto que el juego se... Lo veo muy bien, tío Muy fluido, ¿verdad? Lo hemos visto en cuanto hemos entrado El tema de los gráficos es impresionante, tío El juego ha pillado una diferencia de color y tal Sí, sí, sí Super clean, tío No, no, no Lo vais a ver en todo Vamos a ir finalizando por esta parte Vale, que es cierto Esta parte... Es verdad, tú Y la parte de la excepción, pues sí, exactamente igual, ¿no? Sí, esto diría que sí, exactamente igual Aquí sigue estando la ventana, ¿vale? Así que sí, sí, sí Hay más de lo mismo Puerto, en el día de hoy tendríais muchísimos vídeos Así que obviamente apoyadlos todos, ¿vale? O sea, un buen comentario O sea, un buen like, tenéis mis amigas Lo creándose y bueno Esa es Puerto, vente para aquí Sí, voy Aquí han chapado esta ventana Ya no existe Esta pared... Uy, mira, uy, aquí Claro, me sonaba a mí algo, claro Sí, sí, había algo Aquí había una puerta que entraba para orbitorio Mira, ahora está aquí La puesta aquí en este lateral Qué guay, ¿eh? Mira, esta zona... Ya aquí no estaba la... El freezer aquí tan con la puerta abierta y todo esto, ¿te acuerdas? Fíjate, sí, sí, se nota ahora... Es que se nota muy despejado todo, tío Antes era una maraña, tío ¿Se relaciona esto? Sí Muy guapo Gente, prácticamente estamos viendo esto casi que al mismo tiempo que vosotros ¿Vale? Es decir, lo que estáis viendo Pues eso Hemos estado jugando antes un poquitico Pero no nos hemos fijado demasiado O sea, perdón Trampillas La han quitado de aquí, de esta zona Trampillas hay que verlas, sí Hay que ir a los techos O sea, que antes había una trampilla, efectivamente Sí Luego vemos igualmente Sí Vale, a ver Interesante, la verdad Tipo... Lo han unido como todo Ahora el mapa Sigue igual de grande, diría Pero... Mira, vente para aquí Mira Mira esta actuación de aquí Espérate Mira hacia dónde Si, esta antes se estaba ¿Eh? ¿Qué coño va a estar? ¿Vale? Sí Sí, pero la de atrás no Perro Ah, puede ser Claro Es verdad Puede ser Eso está muy guapo Eso está muy guapo, la verdad Sí, pero que no hagan ahí Y de hacer nada y tal Vale, vamos si quiere Desde izquierda para derecha ¡Wow! Esta zona... Esta sería la zona del eléctrico Eléctrico lo han unido, tío Fíjate Esto es eléctrico Esto de aquí, esto Sí, sí Uh, mira Y ahora es una pared, tío Me gusta mucho este cambio Antes aquí había una ventana Sí, que era la muerte Y ahora lo puse como dos paredes, tío Me recuerda esto al mapa de Clubhouse, loco Sí, tal cual Que habría que reforzar siempre Y hacer esto tal y cual Sí, sí Y aquí vas a tener un banditrick 100% Sí, mira esto que guapo, tío ¿Y estas dos paredes? A ver, ¿dónde dan estas dos paredes? A ver, voy para allá Vale, es zona... Hostia, el carajo como está de guapo ¡Uh! ¡Qué guapo! Mira esto, tú De chilling aquí ¡Qué guapo los colores! ¡Va a ver las teles! ¡Qué chulo! ¡Cómo pone esta zona, tío! A ver, ¿esto dónde da? Vale, al balconcito este Que también nos podemos ir Para la zona eléctrica Vale, de eléctrico Bien, me gusta Mira, pero aquí se podría hacer Spank igualmente, ¿eh? En plan, siguiendo desde la ventana Esta que has salido tú hacia... Sí, sí, total Vamos, lo voy a enterar tú Sí Ah, mira, algo que te iba a comentar Es esta escalera de mano, ¿vale? No sé si la has visto tú al principio Mmm... no, pero sí, sí, sí Pero vamos, puedes subir desde la zona Que hemos entrado al principio ¿Cómo? Pues hay mucha... Antes no había escalera de mano, ¿verdad? No, sí No, 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 no Vale, vale Estas escaleras de mano Se suelen ver bastante poco Mira, aquí ahora Te puedes subir A ver, no te muevas por aquí Y ahora sí Antes está en estas dos paredes Lo que pasa es que ahora Pues te puedes subir aquí Y holdear un poquito mejor, la verdad Sí, de hecho puedes hasta subir y tal O sea, puedes hacer ahí cositas Sí, sí, sí Mira, este lo han cerrado entera Pues, pues, una caja de zapatos, ¿eh? Qué guapo, tío Sí Total Qué guapo, tío ¿Veis los globitos? Siguen estando, la verdad Sí Abre aquí, toro Abre la pared A ver, sé que me habéis llamado toro a mí Abre aquí, toro, amigo Buah, es muy grande todo Mira, aquí tenemos una trampilla La primera trampilla que da para cocinar Esta trampilla estaba antes Esta trampilla estaba antes, 100% ¿Seguro? ¿Pero estaba aquí? No, aquí a lo mejor no Pero estaba en la zona de toro Vale, vale, vale Vale, pues, ya De momento no hemos visto otra trampilla, ¿no? Solo hemos visto una Es que yo sepa Mira, mira tú Uy, fíjate la angla que puedes coger aquí Las escaleras Y las escaleras, tío Sí, sí, sí Buah, esta zona va a ser curiosa para defender, ¿eh? Hostia, mira Muy clubhouse esta zona, tío Mira aquí para defender Para pillar el piso hacia las escaleras, tú Muy perro, ¿eh? Literalmente Sí, sí Uy Hay cosas muy guapas, brother Sí, sí, sí A ver Vamos a seguir viendo para la zona de billar Vale, esta zona casi que igual, ¿eh? Yo diría Es exactamente igual, sí Mira, tú ya Exactamente A ver, abre ahí Esa zona va a dar para Hostia, es que esta zona es nueva, tío Wow, esta zona es nueva, tío Esto es la calle Tiene que estar el balconcito, claro Esto es la callecita Aquí antes había un balconcito Y ahora lo han cerrado Lo han cerrado Y lo han puesto más accesible para los defensores Cosa que antes Estaba complicado, la verdad Aquí los defensores van a poder defender No le van a espotear ni nada Claro De hecho Te abres aquí con esto, ¿sabes? Te abres aquí y tal Sí Literalmente súper accesible para los defensores, tío Sí Mira esto, tú Wow, mira el pasillo ahí Mira el pasillo este Mira, otra trampilla Otra trampilla que da para la zona de abajo Han quitado las escaleras Fíjate Han quitado las escaleras de ya aquí Tipo, antes aquí había unas escaleras justo Claro Es que eso estaba más o menos por aquí Por esta zona Pero sí, sí Sí Vale Mira este pasillo, Pablo El de justamente el de la derecha tuya El de allí Mira esto, qué largo Wow Sí, sí, sí Es enorme, tío Hostia, es enorme Es súper largo, tío Qué locura Me gusta mucho esta zona, tío Me mola mucho el mapa, eh Hostia Qué guapo Es que hasta la ducha Todo súper grande, tío Claro, claro Y encima lo veo súper cambiado de gráficos, tío Luego cuando la gente Cuando juguéis vosotros Lo notaréis Porque de verdad que se nota muchísimo La iluminación y todo Es una locura Esto da la misma zona Sí, esto da la misma zona De hecho, mira Lo han hecho más Diría que incluso me lo han puesto aquí Más neveras para cubrirse mejor y tal De la ventana Sí, sí, sí Para que estés aquí más Más 6 Fíjate Han puesto una ventana Que da para futbolín Esto es muy bueno Porque aquí antes ¿Te acordabas? Es verdad Sí, era una rotonera como tal Sí, sí, sí Me gusta Totalmente Esto está guapo, la verdad El mapa de momento Lo veo muy equilibrado, tío ¿Sabes? Sí Pues lleve Oye, me caes sin martillo, tío No puede ser Sí, va a tirar aquí una granada Para romper esto Que hay una trampilla ¿Otra? Vale, pues aquí no tenemos Tienes trampillas Sí, fíjate Esta estaba antes, ¿no? O a lo mejor en diferentes zonas Pero Es que no recuerda ahora mismo, tío Lleva tanto tiempo Si jugué este mapa Eso era en el anterior Yo diría que esta trampilla Estaba justo aquí Pero Pero sí Igualmente está en la misma zona La misma habitación Para cubrir pasillo y demás Vale, pues quedaría Las cámaras Las cámaras Que yo ahora las voy a ver Tú nada vas a poder ver No, bueno, igualmente Las estaréis viendo Justamente ahora, ¿vale? No, por eso no preocuparse Bueno, cuando dejemos Sí, las estaréis viendo y tal A ver las escaleras Estas, el suelo Este es todo incomprensible, ¿eh? No se puede romper Sí, todo este suelo, sí Esto ¿Qué hace? ¿A dónde va? Otro balcón ¡Buah! Hay muchos balconcitos, ¿eh? Sí Fíjate Es muy accesible A ver si puede subir hacia arriba, ¿verdad? Sí Es súper accesible todo, tío Tanto para los atacantes Como para los defensores Mola mucho por eso, tío Sí Vale, estoy viendo yo aquí por encima y tal En plan por el tejado y todas esas vainas No, te digo Me gusta mucho el mapa, ¿eh? Me gusta bastante, tío Me parece muy, muy guay de momento ¿Es ahora una dronera? A ver, ¿cómo me ha gustado la dronera? Vale, pues Claro, vamos a ver Bueno, no nos hemos fijado en las droneras Yo voy a ver las cámaras Mira, aquí tendría que pasar una cámara en piano Otra cámara afuera ¿Por qué hay otra aquí? Otra fuera Mira, una en garaje Todo en medio, un garaje Tú, Dios ¿Ves el garaje entero? ¿Otra en tiburón? A lo, a lo, a lo, a lo, a lo Sí, está interesante las cámaras A ver, no han cambiado mucho De hecho, no sé si te fijas Pero en todos los reward, ¿velo? Las cámaras de exteriores Nunca las tocan, tío Ya Por ejemplo, en uno más cercano El clubhouse No las han tocado Las exteriores Y diría que las interiores tampoco Qué cojones Pero en este sí Este sí que las han cambiado de posición La verdad A ver este de aquí Bueno, y poquito más, ¿no? ¿Qué te parece el mapa de primeras, tío? Me gusta Y además me está gustando mucho Cómo están haciéndose Cómo están llevando todo Todo el camino de los mapas, ¿sabes? Todos son como Intenta mantenerlo, ¿vale? Los reward Pero siempre como mucho más grande Mucho más limpio Y no sé, como un vitaminizado En plan Un costo de la guía tope Yo creo que el reward Perfecto literalmente Es de este estilo ¿Sabes? Sí A lo mejor ampliarlo Un poquito más las habitaciones Pero limpiarlas, bro Sí, sí, sí No hay tantas zonas Donde se puedan esconder Etcétera, etcétera Pasillos largos Donde te voy a meter Una merilla larga y perfecta No sé La verdad que me gusta Sí que es cierto Que este mapa No sé si tú lo ves así Pero lo veo más Incluso 50-50, ¿eh? ¿Tú crees? 50 para los atacantes 50 para los defensores No sé, ¿eh? Hay cosas que destacan Los defensores Como ese balcón que hemos visto Ahí te juega un defensor Y, bueno, te revienta Pero hay cosas también, tío Es muy accesible Llegar al punto, Melo Si te fijas Siempre hay balcones Siempre hay ventanas Hay puertas Para los atacantes Y por eso lo veo así También favorable Para los atacantes, tío No sé Sí, pero lo veo Como muchos pasillos largos Y muchos ángulos Para los defensores, tío No sé Yo lo veo mucho más defensor Que atacantes Pero bueno Igualmente, pues eso Gente Voy a ir despidiendo yo por aquí Igualmente, ahora cuando despida Tendréis el tema de las cámaras En un minivídeo y tal Así que, pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Por supuesto, es un retito De muchos likes ¿Vale? En mi vídeo, pues eso No sé Unos 4.000 likes Que no vamos a llegar ni de coña Y en el de Pablo ¿Cuántos likes en tuyo, Pablo? 200 ¿200 likes? Rehumilde el Pablo Y nada, gente Un placer Y nos vemos Adiós 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 Adiós